Una bendición compartir con cada uno de ustedes este tema, el Templo del Espíritu Santo. Antes de comenzar, vamos a hacer una pequeña oración. Señor, estamos delante de Ti, delante de Tu presencia. Agradecidos contigo, Señor, porque eres bueno, porque eres maravilloso, Dios. Gracias por Tu amor. Gracias por Tu misericordia. Gracias por todas Tus bendiciones, Señor, y por lo que estás haciendo en nuestra vida, Señor. En este momento, Dios, te pedimos perdón porque te hemos fallado, porque hemos pecado contra Ti, Señor. Perdónanos. Perdónanos, Dios, porque muchas veces nos alejamos de Ti. Pero sabemos que Tu misericordia es grande, que Tú estás con nosotros, Señor. Y sabemos que en este momento Tú nos vas a hablar a nuestro corazón, Señor. Llénanos de Tu Espíritu, Señor, para hacer lo correcto, para hacer lo que a Ti te agrada, Dios. Ayúdanos a seguir hacia adelante por el camino correcto, Señor. Por ese camino que sabemos totalmente que es de gran bendición para nuestra vida, Señor. Y en esta mañana te damos toda honra y toda gloria a Ti, porque sabemos que sin Ti no somos nada, que te necesitamos, Señor. Sabemos que Tu presencia está en este lugar y que tal vez no te podemos ver, pero podemos sentir Tu presencia, Dios, si Tú estás en este lugar, Dios. Todo esto te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Hermano, para comenzar, vamos a ir a la palabra del Señor. Y nos vamos a ir a Primera de Tesalonicenses 5.23. Mira lo que nos dice aquí Primera de Tesalonicenses 5.23. Vamos a buscarlo. Gracias, Dios, porque sabemos que Tu presencia está en este lugar, Dios. Eres bueno, eres maravilloso, Dios, digno de Tu adoración, de toda alabanza, Dios. Gracias, cómo no adorarte a Ti. Cómo no adorarte a Ti, Dios, si Tú estás haciendo cosas grandes en nuestra vida, Dios. Gracias. Mira lo que dice aquí en Primera de Tesalonicenses 5.23. Hermano, nosotros tenemos que buscar la santidad. ¿Verdad? Porque el Señor ya viene por su pueblo. Dios ya viene por su iglesia. Y nosotros tenemos que hacer lo correcto, cuidar nuestro cuerpo sobre todo, porque ahí mora el Espíritu Santo. Dice aquí. En esta serie de enseñanzas, ven, vamos a meditar en la parte que conforma nuestro ser. Dios, al crearnos de manera perfecta, nos hizo a manera tal que fuimos seres tripartitos. Es decir, tenemos cuerpo, alma y espíritu. La Biblia nos revela esta gran verdad, que somos seres tripartitos. No somos solo alma, no somos solo cuerpo, no somos solo espíritu. Y estoy totalmente de acuerdo, mi hermano. Nosotros tenemos que cuidar nuestro cuerpo, porque ahí mora nuestro espíritu. Pero no solo eso, también está nuestra alma. ¿Y qué es lo que está ocurriendo en este momento? Que hay una batalla espiritual por nuestra alma, porque el diablo quiere nuestra alma. Y Dios nos quiere también a nosotros. Por eso nosotros tenemos que decidir qué camino podemos tomar. Dice, sabíamos o estamos conscientes de esta realidad. Ahora bien, en el Edén, al momento que Adán y Eva pecan contra Dios, los que conocen como la caída del hombre, todo el ser, cuerpo, alma, espíritu, fue afectado porque entró la muerte a todo el hombre, como lo declara Romano 5.23. Rapidito, vamos a ver. Romano 5.23 Dice así, perdón, dice Romanos 5.12, perdón, 5.12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Si bien, hermanos, vemos como nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu fue afectado desde el momento que Adán pecó. Por eso nosotros estamos destituidos de la gloria del Señor. Pero para eso vino Jesucristo a morir en la cruz, para nosotros tener salvación por medio de su Hijo. Ahora bien, en el Edén, al momento que Adán y Eva pecan contra Dios, lo que se conoce como la caída del hombre, eso estábamos viendo ahorita, todo el ser, cuerpo, alma, espíritu, fue afectado porque entró la muerte a todos los hombres, como lo acabamos de leer en Romanos, el cuerpo y su característica. El cuerpo fue creado del polvo de la tierra y es el embolatorio externo del alma, mientras que el alma es el embolatorio del espíritu del hombre. ¿Qué pasa cuando nuestro cuerpo muere? ¿Qué sucede? Nuestra alma se va con Cristo al igual que el espíritu, pero nuestra alma llega delante de la presencia del Señor. Pero si tú, aquí en la tierra, no aceptaste a Jesús en tu corazón, déjame decirte que tu alma va a estar en un lugar de tormento hasta el día que sea la resurrección y cada uno de nosotros podamos ser juzgados. Dice, ¿cuáles son las falsas expectativas que el mundo promueve con respecto al cuerpo? ¿Cuál debe ser la postura bíblica ante estas cosas? ¿Qué le sucede a nuestro cuerpo físico? El cuerpo físico del creyente, un templo, es algo muy revelador, como Dios considera y honra nuestra condición humana y hacer nuestro cuerpo como morada de su Espíritu Santo. Debemos profanarlo, no debemos profanarlo, perdón, no debemos profanarlo ni someterlos a prácticas mundanas. Porque la santidad del cuerpo es importante. ¿Quiénes son el templo del Dios viviente? ¿Puede haber comunión entre las tinieblas y la luz? Esto viene siendo, mi hermano, cuando una mujer cristiana se fija en un mundano o viceversa, un hombre cristiano se fija en una persona que no conoce de Jesús y que ama el pecado y que está haciendo cosas con su propio cuerpo, indebida. Usted va a ver que los espíritus no concuerdan. ¿Qué significa profanar el templo? Dice, hay cuerpos naturales y cuerpos espirituales. Parece contradictorio, pero lo que la Biblia afirma que este cuerpo es carne y hueso, al morir y volverse polvo, espera la resurrección y el cuerpo de cada creyente en Cristo. Será resucitado y será un cuerpo incorruptible, mi hermano, incorruptible. Glorificado, tendremos un cuerpo como el de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuán valioso es para el Señor nuestro cuerpo físico? El cuerpo carnal es corruptible, inmortal. ¿Por qué? ¿Qué significa que será inmortal? Hermano, yo le quiero decir en este momento que vale la pena que nosotros podamos aprender de la palabra del Señor y que podamos cuidar nuestro cuerpo sobre todo. ¿Por qué motivo? Porque aquí en la tierra solo estamos de paseo, pero va a llegar el momento, ese momento donde vamos a estar delante de la presencia de Dios, que vamos a rendir cuenta de lo que nosotros hicimos con nuestro cuerpo. O de las cosas malas que nosotros hicimos. Por eso la Biblia dice, no hagáis tesoros en la tierra, sino hacerlos en el cielo. Debemos, daremos cuenta de lo que hacemos con el cuerpo. Dios juzgará todo lo que hacemos con el cuerpo. Debe ser nuestro siervo, debe obedecer para honrar a Dios y no nuestro amo. Y no a nuestro amo, correcto. Dice, ¿tenemos conciencia de la importancia que el Señor le da a nuestro cuerpo? El cuerpo del creyente le pertenece a Dios. Ya no podemos hacer lo que queremos con Él. Al contrario, debemos honrar al Señor a través de nuestro cuerpo. Totalmente de acuerdo, al menos. Mi hermano, fíjese que nosotros nos convertimos a Cristo y creemos que podemos hacer lo que queramos con nuestro cuerpo. No podemos emborracharnos, podemos meter con cualquier mujer, podemos andar probando aquí. No, 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 mi hermano. Absolutamente un no, rotundo no. Tenemos que cuidarnos, nosotros valemos, nuestro cuerpo vale. Jesucristo pagó por cada uno de nosotros en la cruz. Yo creo que nosotros merecemos cuidarnos nosotros por nuestro bien. Tenemos que cuidar nuestro cuerpo. ¿Cómo honrar a Dios con nuestro cuerpo? Tratando de manera adecuada, siendo buenos mayordomos. Es muy común descuidar nuestro cuerpo físico. Al agrado tal de enfermarlo con nuestros abusos e imprudencia, malos hábitos. No alimentándonos correctamente, no darle el reposo adecuado, etc. Dice, ¿cómo debemos cuidar nuestro cuerpo físico? ¿Con qué? Compara el apóstol Pablo nuestro cuerpo. Dice, vestidos, dice, vestirlos decoradamente. La Biblia habla muy claro al respecto. Y recordemos que somos hijos de Dios. Pertenecemos a un reino diferente. El decorar al vestirse implica hacerlo como pudoro, modista o recato. Recato, el mundo promueve sensualidad, irreverencia, irrespecto a los valores bíblicos y morales. Hemos meditado porque la Biblia nos enseña cómo vestirnos, qué significa o motivar nuestra forma de vestir. No permitas que nuestro cuerpo sea dominado por el pecado. Totalmente de acuerdo, mi hermano. A veces nosotros nos dejamos dominar por el pecado. Dice, nos presenta nuestro miembro físico para pecar. De ninguna forma, malas palabras, agresión física, maltrato, exceso de deseos y pasión, desenfrenada, etc. El pecado puede convertirse en nuestro amo. ¿Por qué? Como nuestro cuerpo puede ser instrumento de justicia según este mensaje. Todo nuestro ser, espíritu, alma, cuerpo, debe honrar a Dios. Debemos ejercer fiel como mayordomo del templo donde reside el Espíritu Santo. Y no permitir que el pecado sea nuestro amo. Recordemos que daremos cuenta de todo lo que hacemos con él. Mi hermano, una de las cosas que sucede con nosotros es que muchas veces creemos que nadie nos está viendo. Y por eso nosotros hacemos lo que nosotros queremos, porque nadie nos está viendo. Y no nos damos cuenta que Dios nos mira. No nos damos cuenta que va a llegar un momento donde vamos a estar delante de la presencia de Dios. Y nos va a tocar dar cuenta. Por eso nosotros desde ya tenemos que aprender. Aprender más de la palabra del Señor. Buscar más del rostro del Señor. Señor, mi hermano, yo te quiero decir en este momento. Dios quiere bendecirte. Dios quiere levantarte. Dios quiere hacer cosas grandes en tu vida. Pero tú tienes que abrir tu corazón para que Dios more ahí. Para que sea Dios obrando en tu vida. Para que sea Dios cambiando esas áreas de tu vida que necesitan ser cambiadas, transformadas, renovadas. Y eso depende de ti, mi hermano. Que seas tú dándole esa oportunidad al Señor de que gobierne tu vida y de que la cambie y que la transforme. En este momento vamos a hacer una pequeña oración por esas personas que de repente están en dificultades, están en problemas, están pasando por situaciones difíciles. Señor, estamos delante de ti, delante de tu presencia, dándote las gracias porque eres bueno, porque eres maravilloso, Dios. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por todas tus bendiciones, Señor. Señor, no tenemos palabras para agradecerte, Señor, solo confiar en ti, Señor, y saber que vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria, Señor. En este momento yo vengo pidiéndote por esas personas que están pasando por situaciones difíciles, Señor, que necesitan de una palabra, que necesitan mucho de ti, Señor. Ayúdalo, que sea tu espíritu derramado sobre cada una de esas personas, esas personas que de repente están enfermas, que están pasando por situaciones difíciles. Ayúdala, Señor. También, Señor, te pedimos que nos ayude para cuidar nuestro cuerpo, Señor. Quita mal pensamiento de nuestra cabeza, Señor. Ayúdanos para hacer lo correcto, Señor. Apártanos del pecado, Señor, para que no sigamos en lo mismo. Cambia esas áreas de nuestras vidas que necesitan ser cambiadas, transformadas, Señor. Ayúdanos, Dios, y que seas tú obrando en nuestras vidas, Señor. Señor, en este momento, Señor, te damos toda honra y toda gloria a ti, porque sabemos que sin ti no somos nada, que te necesitamos, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bueno, hermano, hemos llegado al final de esta palabra. Espero que haya sido de mucha bendición para tu vida. Les compartió su hermano Rubén Darío Robelo. Que Dios te bendiga en este día.